La tarde está llorando y es por ti, porque ven la soledad de mi camino Hola, soy Marmotas, bienvenidos al video de esta semana titulado Galanes de las teleseries chilenas de los años 80 Antes de todo te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita De esta forma estarás actualizado en mis contenidos Comencemos Las teleseries en Chile tuvieron su auge en los años 80 y 90 con gran éxito En una televisión un poco reprimida, pero con muy buena calidad Aunque siempre hemos sido catalogados como el peor lenguaje de América Latina Y esto imposibilitó un poco la venta de teleseries al extranjero en su idioma natal Aún así existió un exitoso mundo de las teleseries en Chile Y con ellas los galanes que en ella más destacaron y recordados por todos los chilenos Aquí algunos de ellos Esteban Creo que te debo una explicación No es necesario ninguna Patricio Achurra Garfias Nacido en Santiago el 3 de febrero de 1948 Es un actor de cine, teatro y televisión y político chileno Reconocido por sus papeles en teleseries como JJ Noes, La Colorina, La Madrastra Y series como Martín Rivas, entre otras En el periodo 2000 y 2004 fue concejal por Paine Y luego trabaja como alcalde respaldado por su partido La Democracia Cristiana En el año 2012 fue elegido concejal de la misma comuna durante el periodo 2012-2016 Le ruego que no comente y que olvide lo que vio hace unos minutos ¿Cómo olvidar su papel en la teleserie La Madrastra? Leonelo Ibáñez con esta interpretación se ganó el reconocimiento en Chile Y era claramente el galán de la época Y las mujeres así lo reconocían En la actualidad siguen el mundo de las teleseries Realizando un papel no menor en el canal Megavision Claudio Reyes Claudio Emilio Reyes Norambuena Nació en Longaví el 5 de mayo de 1960 Es un cantante, actor, político y comediante chileno Desde mediados de la década de 1980 Se destacó por sus participaciones secundarias En telenovelas como La Torre 10 y Bellas y Audaces En la década de 1990 Inicia su carrera como comediante en el programa Happening con Ha Donde es recordado por personajes como El Guaso Clemente, Clementina, Tutín, Chalo De la peluquería Levi Soñé y Charly Badulaque Verdad de las cosas, reina, que el camarín era bien chiquitito Pero bien feo también con el favor de Dios Y el cóctel, si bien es cierto, era malo Pero parejito Exactamente Una pregunta muy clara Este último se hizo muy popular hacia el año 2000 Cuando el programa se sustentaba prácticamente en su rutina También fue comediante frecuente del programa Morande con Compañía Tuvo una corta carrera musical Destacándose la canción Porque llora la tarde Originalmente interpretada por el brasileño Antonio Marcos en los años 1970 Y que es más conocida como La Tarde Está Llorando Que fue un hit radial Claudio sí fue un reconocido galán de las teleseries Con su papel en la exitosa teleserie de Televisión Nacional Bellas y Audaces y A la Sombra del Ángel Fue el galán de moda acaparando portadas en revistas de la época Como Bea o TV Grama Y apareciendo en cuanto a programa existía De hecho fue invitado al Festival de la Canción de Viña del Mar Donde compartió y se habló de romance Con la exitosa actriz y artista mexicana Verónica Castro Quien pensaría que después de tanto éxito se dedicaría al humor O que se volvería una persona tan odiosa Bueno, los años pasan Con el cariño de ustedes me basta, ¿entendés? Lo que pasa es que Yo fui muy torpo al pensar que En otro país Alguien en forma casi mágica Podría aislarme la vida Estás enojada por algo Es que salimos del cine Que no has dicho ni una palabra Bueno, yo Voy a tener que ir porque Tú sabes La mamá está un poquito enferma Ramón Alberto Farías Ponce Nacido en Santiago el 23 de agosto de 1955 Es un actor, cantante, fotógrafo y político chileno Desde 1974 Es conocido como actor Principalmente en televisión y teatro chileno En la década de 1980 Participó en el programa de entretenimiento Sábado Gigante En la sección humorística La familia Guiguren Con su personaje Filete Morandé Y en otras secciones del programa Asimismo ha aparecido en otras emisiones televisivas Como Martes 13 Viva el Lunes especialmente Y Vértigo entre otros En televisión ha integrado producciones En Chile Edición Televisión Nacional de Chile Y Canal 13 El Hombre de la Mancha La familia Guiguren En sección del programa Sábado Gigante Celos Anaquena Las Herederas Andrea Justicia de Mujer La Trampa Secreto de Familia El Valle Alegría Mi Nombre es Lara Las Dos Caras del Amor Bellas y Audaces Y Acércate Más en 1992 En la actualidad está alejado de la televisión Dejó la política y aparece una que otra vez En algún programa como La Divina Comida O entrevista de algún programa de moda Fernando Walter Cliche Hermida Nacido en Montevideo el 8 de octubre de 1954 Es un actor y comediante uruguayo nacionalizado chileno Que vive en Chile desde 1980 Es hijo del destacado actor Walter Cliche Su primera teleserie fue Casa Grande en 1981 Que lo ayudaría a pavimentar una prolija y exitosa carrera Como de los nuevos galanes de teleseries más conocidos Y queridos por el público A mediados de 1980 y a principios de los años 1990 Cliche, al igual que su padre Se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de Canal 13 Esta es una televisión que lo incluyó en los elencos De las más exitosas telenovelas que tuvo el canal Como La Intrusa, Te Conté, Marrón Glacé Sin duda esta última teleserie fue una de las más exitosas Producciones que tuvo Canal 13 en la década de 1990 Y en todos los años dedicados al melodrama Este es uno de los galanes eternos de la televisión chilena Se comió a todas las actrices del área dramática de Canal 13 Un tipo sencillo alejado de la farándula, amable Siempre con su cigarro en la boca y llegando a Canal 13 en taxi Fueron reconocidas sus parejas De hecho hasta destruyó varios matrimonios En la actualidad se encuentra lejos de la televisión chilena ¿Qué pasó? Calma, la criatura está bien Su estado es delicado Ella pregunta mucho por ustedes Bastián Bodehofer, actor y director de teatro Bastián Bodehofer Alexander, nacido en Santiago El primero de julio de 1961 Es un actor, director de teatro y músico chileno de origen judío Su carrera como actor comenzó en televisión en 1980 Pero su éxito y fama se consolidaron entre 1985 y el año 2000 Su imagen ha quedado asociada principalmente Por sus papeles como protagonista en algunos clásicos de la comedia de enredo Más importantes de Canal 13 y Televisión Nacional Durante la década de 1990 Fue rostro publicitario y comercial en televisión Llegó a ser uno de los actores más populares durante este periodo No solo por su atractivo físico Sino también por su elegancia, encanto y agudeza Su participación en teleseries fue lo que lo transformó en una celebridad Consolidándose como actor en la telenovela Ángel Malo en 1986 En 1991 firmó con Televisión Nacional de Chile Y protagonizó con gran éxito Trampas y Caretas junto a Claudia de Girolamo Ocupó los roles principales de las telenovelas del segundo semestre De la directora María Eugenia Rencoret Entre 1993 y el año 2000 Bastián fue el regalón de las teleseries de los años 80 y 90 en Televisión Nacional de Chile Con gran éxito por lo demás Pero qué sucede con él en la actualidad El tema político le pasó la cuenta Y él mismo ha contado en entrevistas Que no lo llaman de ningún canal ni papel Y que ha tenido que trabajar hasta de Uber Una lástima El tema de la energía El tema político le pasó la cuenta